Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social y recuerde que esta sección es con el auspicio de la Lotería Boyacá. Estamos felices porque el Boyacá Chico se convirtió en el campeón de la B y asegura un pie en la primera división. El conjunto ajedrezado venció al Real Santander en la serie final en el torneo de ascenso. La muy buena campaña que hizo John Jaime Gómez con Mario García nos llevó a soñar y hoy día lo estamos haciendo con este campeonato. Me parece que es muy bueno, es para todos ustedes, para todos los boyacenses. Se aplicó las ganas, se aplicó la disciplina táctica que uno llama y llegaron a realizar los trabajos con la mejor predisposición. Así que eso es lo que nos lleva a tener este éxito hasta el momento. Ya para lo que viene vamos a seguir igual o fortaleciendo aún más lo que ya logramos. El cuerpo técnico que llegó nos dio una confianza muy grande, depositó todo en nosotros, nos ayudó a crecer como personas y profesionales y al final se vieron los resultados. Hay que demostrar cada día dentro del terreno de juego que los boyacenses jugamos bien al fútbol y más que sentimos estos colores y esta camiseta. Alcanzamos el objetivo de salir campeones, Dios nos respaldó en nuestro trabajo y hoy por hoy disfrutamos de este campeonato que nos da una posibilidad importante para buscar el objetivo final que es el ascenso. Creo que a eso nos enfocamos en el segundo semestre, somos conscientes que no hemos ganado nada, solo la posibilidad de pelear varias oportunidades de ascender y por eso vamos a apuntar a salir campeones en el segundo semestre para poder conseguir ese ascenso directo. Ahora toca que hay que creyendo a lo que se viene, seguir manejando la misma humildad, seguir no relajarnos. Ya ganamos algo, como hablábamos ahora, ganamos un 50% y lo que viene ahora va a ser mucho más complicado. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.